Música En la que el equipo encarizado por Ignacio Plespo está trabajando desde el mismo día en que hace un año por estas fechas se presentó la edición anterior un año entero catando Tenemos finca al bosque de la familia Guren tenemos como novedad el Cuatro Palmas de González Pías Vega Sicilia Único un poquito podemos decir de ellos o sea, aquí tenéis la relación que podéis encontrar esas 20 referencias que hay que descubrir realmente en esta vida Música En estos momentos tenemos aproximadamente un 25% más de comercialización que el año pasado por estas fechas y todo parece indicar que se va a mantener hasta el final de la misma Esto lo que ha ocasionado es que reserváramos un pabellón más El Salón de Urbets del año que viene se va a celebrar en cuatro pabellones de IFEMA por primera vez Estamos hablando de un poco más de 53.000 metros cuadrados que en el fondo es mucho pero para que nos hagamos una idea porque las cifras parece que nos perdamos un poco estamos hablando que son aproximadamente unos ocho campos de fútbol llenos de stands llenos de pasillos y llenos de gente haciendo negocio porque no olvidemos que la feria es un punto de encuentro de negocios ahí no se va solo a comer un poco de jamón o probar un aceite o tomar un vino se va a trabajar y se va a hacer por eso yo creo que crecemos y que estamos yendo cada vez un poquitín más más adelante O sea que esas cifras ya del año pasado que pasaban de calculamos que sobrepasaremos los 85.000 en esta edición 12.000 y 13.000 vendrán de fuera de España cifra que también es también es muy importante proyectando pues calculamos unos 38.000 productos de exposición entre los cuales habrá no menos de 1.300 novedades yo creo que son unos datos muy importantes muy significativos y económicamente muy interesantes Ahí va a estar representado pues bueno pues lo más Granado lo más importante lo más representativo de un sector que curiosamente siendo el más tradicional de nuestra economía es también el más innovador y de eso son muestras entre otras cosas esos productos habrá también una importante presencia internacional hay pabellones o empresas de Francia Italia Estados Unidos Canadá Reino Unido Portugal Suiza Ecuador la Argentina Irán Irán yo creo que es sinónimo de caviar ¿verdad? Efectivamente México pistachos de los profesionales de la hostelería y queremos seguir así nosotros no asistimos a la feria solo como un expositor que quiere incrementar y generar negocio esa es la parte principal ese es el objetivo que luego un ROI medimos pero nuestro objetivo cuantitativo es mostrar mostrar nuestro producto desde la base desde la fabricación tenemos una sola fábrica y está en la coluña producimos una cantidad de millones de litros pero nos preocupamos por esa calidad solo nos preocupamos por la calidad competimos contra grandes compañías cerveceras con este salón en el patrocinio de este concurso de cortadores que hoy en día es una práctica menos rara y habitual que hace 24 años cuando se inició esta tarea y precisamente porque hay otros concursos no voy a decir si con otro nivel inferior o superior al nuestro pero si evidentemente distinto vamos a darle un empuje muy especial vamos a intentar lo hemos hablado el director del certamen y yo hace un momento a poner como verdadero protagonista lo que es en realidad que es ese jamón ibérico y los cortadores que participan en el concurso vamos a ilustrarlo con imágenes y vamos a aprovechar el momento para contarle al público los que estén allí que tienen la oportunidad de comer un poco de jamón de pasta y pasárselo pasar un rato muy agradable lo que es el cerdo ibérico como se hace un jamón ibérico y que tardamos 4, 5 incluso 6 años desde que nace un animal hasta que nos comemos su jamón eso acompañado de los miembros del jurado que son todos bueno muchísimas gracias primero por el recuerdo a la provincia nos emociona cada vez que alguien como tú habla de nosotros y habla de nuestro olivo y habla de nuestra producción olivarera son ya alrededor de 20 años me decía mi compañera directora directora del área que llevamos en gourmet de alguna manera u otra nos hemos visto crecer nos hemos visto crecer conjuntamente y yo creo hablaba antes representantes de Estrellas Galicia de cómo nos une el trabajo a muchas de las empresas y a muchos de los destinos que nos acercamos a gourmet yo creo que es algo que nos une profundamente y algo que nos ha llevado además a que este año con el proceso de enamoramiento que Fernando nos ha acercado nos traigamos posiblemente el premio de cocina más importante de España a gourmet a nuestros colaboradores y a todo el equipo y los que habéis tenido el detalle de asistir a nuestra convocatoria muchas gracias este año que estamos prácticamente cerrados ha sido un año bastante especial para nosotros porque hemos cumplido muchos aniversarios 40 aniversarios del grupo gourmet el lanzamiento de la revista pionera gastronómica en nuestro país el club de gourmet y luego hay dos aniversarios el 30 del salón que nos acabamos de celebrar en el mes de abril y el lanzamiento del club de de vino gourmet posteriormente aparte ya digamos paralelamente a todos estos aniversarios aparecieron otra serie de publicaciones como muchos de vosotros recordaréis yo desde luego la recuerdo como añoranza que no un mes de abril que no le damos a todos que no